Estar entre las familias más ricas de Rusia esconde un riesgo significativo para ti, tu familia y tus activos. Desde Vladimir Litvinenko hasta Leonid Michelson. He aquí 10 familias más ricas de Rusia. Número 10. Vladimir Litvinenko y familia. ¿Qué mejor manera de presentar el basurero que es la vida de los multimillonarios rusos que la familia Litvinenko? Vladimir Litvinenko es un hombre cuyo talento para estar en el lugar correcto, en el momento correcto, rivaliza incluso con el ganador de la lotería más afortunado. Como rector de la Iglesia de San Nicolás, desde los años 90, en la Universidad de Minería de San Petersburgo, consiguió hacerse con una modesta participación del 15% en Fosagro, una empresa minera de fosfatos. Este trabajo de consultoría, que en 2004 supuestamente no violaba ninguna ley, ¿por qué lo haría, no? Mágicamente, se convirtió en acciones que ahora valen unos 3 millones de dólares. ¡Qué buen plan de jubilación! La experiencia de Vladimir no se limita al ámbito académico. Fue el jefe de campaña de Vladimir Putin entre 2000 y 2004, y sin duda le aportó su agudo sentido del detalle, como cuando supervisó la tesis doctoral de Putin, supuestamente plagada de plagio. ¿Quién hubiera pensado que la supervisión académica podía ser tan selectivamente ciega? La dinámica familiar en el hogar de los Litvinenko es nada menos que una telenovela. Su hija Olga, ex miembro de la Asamblea Legislativa de San Petersburgo, ha tenido una gran discusión con su padre. Ella lo acusa de secuestrar a su hija, Esther María, y Vladimir responde congelando sus bienes y afirmando que ella secuestró a sus propios hijos. En realidad, son actividades clásicas para fortalecer los vínculos familiares. La descripción que hace Olga de su padre como el rector más rico de Rusia y un oligarca parece casi demasiado modesta. Con una fortuna construida sobre amistades estratégicas y un don para detectar oportunidades como adquirir más acciones de FOSAGRO en el momento justo, la vida de Vladimir se lee como una guía práctica para aspirantes a multimillonarios. Primer paso, acercarse a Putin. Segundo paso, ignorar el plagio. Tercer paso, obtener beneficios. Sin embargo, Litvinenko definitivamente no logró sacar provecho de sus buenas relaciones con Putin. Ahora, cuando lleguemos a Roman Abramovich en un momento, verán cuán lujoso puede ser vivir uno siempre que apoye al presidente ruso. Pero antes de eso, no podemos ignorar a uno de los pocos multimillonarios. Número 9. Sergei Studenikov y su familia. De hecho, Sergei Studenikov es una de las pocas mentes brillantes que logran construir su imperio empresarial sin la ayuda de Putin. Es cierto que Putin aprovechó su éxito y Studenikov se deja llevar porque parece que es alérgico al Novichok y a caerse del octavo piso. De todos modos, Studenikov logra construir un auténtico imperio. Un imperio del alcohol. ¡Qué cuento de hadas! Excepto que en lugar de un carruaje de calabaza, tenemos un imperio de licorerías de descuento que surge de las escarpadas tierras de Chelyabinsk. Sí, los Studenikov, liderados por el carismático Sergei, han convertido el alcohol barato en una verdadera mina de oro. ¿Y quién dijo que no se puede hacer rico con una resaca? Sergei Studenikov, antaño un humilde contrabandista que esquivaba las campañas antialcólicas en los años 80, se ha convertido en un magnate minorista. Sus tiendas, Krasno y Bello, se han esparcido por toda Rusia como los tuits de Hola después del estreno de Acólito. Con 6,700 puntos de venta y un imperio en constante expansión, Sergei ha descifrado claramente el código. Basta con vender alcohol y unas cuantas salchichas a todo el mundo, ya que están en ello. ¿Quién iba a decir que el camino hacia una inmensa riqueza se encontraba en el fondo de una botella de vodka? El modelo de negocio de Sergei es la sencillez misma. Solo ofrece los productos más baratos, ya sean patatas fritas que saben vagamente a sus homólogas más caras, o vinos que pueden servir también como disolvente de pintura. ¿Y parrillas para barbacoa? Un poco de todo para todos. Si es barato y divertido, probablemente esté en los estantes de Krasno y Bellows. Pero no todo es ganar dinero. Por supuesto, la familia Studinenkov está profundamente comprometida con cambiar la actitud de los rusos hacia el consumo de alcohol. No hay nada más representativo del consumo responsable que ofrecer 800 tipos de alcohol en una sola tienda. Sergei, con su corazón filantrópico, también apoya varias causas nobles. Se dice que su objetivo es mejorar la calidad de vida, presumiblemente asegurándose de que la vida siempre tenga algo de emoción. En cuanto a los trabajadores, están motivados de maneras verdaderamente innovadoras. Imagínese tener que comprar inventario no vendido con su sueldo. Eso es lo que hace que los empleados se comprometan a seguir adelante con el éxito de la empresa. Es casi como si Sergei hubiera inventado un nuevo tipo de opción sobre acciones. Excepto que esta es más una opción de compra de acciones desde casa. Y no olvidemos su profundo compromiso con la sostenibilidad y la educación. Los estudiantes en SIOV están interesados en invertir en energía renovable y democratizar el acceso a la educación. Después de todo, nada es más representativo de un héroe ambiental que dirigir una cadena de licorerías de descuento y educar a la gente. Bueno, tal vez estén educando a las masas sobre cómo detectar una buena oferta de vodka barata. Dejando a un lado las bromas, el ENCOVE estudiantil es un soplo de aire fresco en lo que se refiere a filantropía e integridad genuina. Especialmente cuando se lo compara con el multimillonario absolutamente malvado que lo sigue. Número 8. Dimitri Rivolovlev y familia. Dimitri Rivolovlev es como un villano de película, pero no de los modernos que tienen una motivación y uno puede incluso simpatizar con ellos. No, son como los villanos de Disney que son malvados porque son malvados. Para hacer que su aura general sea aún más oscura, este tipo ganó 6,4 millones de dólares. La fortuna de Rivolovlev se multiplicó por mil millones gracias al sufrimiento de los demás. Nacido en la Unión Soviética, el viaje de Rivolovlev hacia una inmensa riqueza es una clásica historia de emprendimiento oportunista. Después de conseguir su primer millón, revendiendo productos de fábrica a principios de los 90, pasó a ocupar puestos más importantes, como convertirse en presidente de Uralcali, el mayor productor de fertilizantes potásicos de Rusia. Tal vez por eso su ética empresarial apesta. Por supuesto, el camino hacia los miles de millones no estuvo precisamente pavimentado con buenas acciones. En el salvaje este de la Rusia postsoviética, Rivolovlev se negó a cooperar con bandas criminales. En lugar de eso, contrató guardaespaldas, trasladó a su familia a Suiza y observó cómo su socio comercial era eliminado convenientemente. Finalmente, el propio Rivolovlev enfrentó acusaciones y pasó 11 meses en prisión preventiva. Pero no se preocupen, fue absuelto. Resulta que lo único que hizo falta fue que la acusadora se retractara de su testimonio. ¡Qué ordenado! Avancemos rápidamente hasta la década de 2010. Rivolovlev se deshizo de Uralcali por 6.500 millones de dólares y puso la mira en los lujos europeos. Adquirió una isla griega, un ático en Mónaco valorado en 400 millones de dólares, y la mayoría de las acciones del ASS Mónaco, convirtiendo a un club de fútbol en crisis en un derrochador prodigioso. Pero, como en cualquier buena historia de villanos, la controversia nunca estuvo lejos. Desde escándalos ambientales, donde su compañía fue incluida en la lista de los mayores contaminadores de Rusia, hasta los infames papeles de Panamá, que revelaron su astuta evasión de activos durante su desagradable divorcio. Rivolovlev lo ha visto todo. El mundo del arte también sintió su toque oscuro. Rivolovlev, que llevaba varios años ensarzado en una disputa con el marchante de arte Ives Bobia, por los precios supuestamente inflados de las obras maestras, lo demandó por haber sido engañado. Nada dice más villanía que pelearse por unos pocos millones de dólares cuando uno vale miles de millones, especialmente cuando sus afirmaciones eran falsas y uno perdió todos los casos en los tribunales. Pero dejemos que Rivolovlev planifique su próximo plan malvado, y esperemos que James Bond esté en camino de impedirlo. Y aunque algunas personas prefieren gastar su dinero en arte, en pequeñas peleas y en clubes de fútbol, hay quienes prefieren formar su propio equipo de fútbol. Literalmente. Andres Koch es un tipo que puede comprar todo lo que posee Rivolovlev, y aún así tiene suficiente dinero para construir una casa para todos sus hijos. Esto no sería impresionante si no tuviera 10 hijos. Este tipo no sabe cómo usar la protección. Número 7. Andres Koch y su familia. Si eres fanático de Butters de South Park, escucha con atención. Algún día Butters podría convertirse en multimillonario si tan solo cambia un poco el apellido de su familia, y su nuevo padre sería mucho más indulgente que el actual. En definitiva, Andres Koch es un gran padre. Supongo que eso se consigue con la práctica. Cuando tienes 10 hijos, es inevitable que aprendas uno o dos trucos. Lo que lo hace aún más grande es su fortuna de 6,700 millones de dólares, que, dividida entre sus hijos, sin duda les dará un comienzo en la vida que los niños rusos rara vez tienen. Eso, por supuesto, si no tiene 20 hijos. Skok siempre estuvo orientado a los negocios. Skok, abrió una panadería cuando los emprendimientos privados en la URSS recién se legalizaron. Después de los cambios, Skok empezó a relacionarse con las personas adecuadas y pronto se hizo amigo de Alisa Yusmanov y de un mecenas anónimo que más tarde se convirtió en presidente de Rusia y se olvidó de dimitir. Huelga decir que el negocio de Andres empezó a prosperar e incluso se dedicó a la producción de acero. Como se puede imaginar, con semejantes mecenas, Skok encontró rápidamente su camino también en la política. En 1999, honró con su presencia a la Duma Estatal, aportando sin duda su experiencia única en materia de acumulación de riqueza al proceso legislativo. En otras palabras, hizo exactamente lo que Putin le pidió que hiciera. Como todos sabemos, esto abre muchas puertas, a veces también ventanas. Pero Skok todavía no ha llegado a ese punto. ¿Qué haría usted si fuera un político ruso, un amigo cercano de Vladimir Putin y un multimillonario? ¿Compraría un yate? Por supuesto, Andres compró el magnífico Madame Gu, que por supuesto niega ser su propietario y demanda a todo aquel que lo reclama. Aún así, no entiendo por qué se avergüenza de su palacio flotante. Claro que no es como el eclipse de Abramovich, pero sigue siendo una embarcación ultralujosa que ofrece un centro de spa, teatro, gimnasio, piscinas y un helicóptero privado. Sí, también una plataforma, pero también la máquina. Si bien no se ha revelado el precio de Madame Guz, se estima que Andres gasta alrededor de un millón de dólares al año en ella. Habría gastado aproximadamente la misma cantidad en su ultralujoso Airbus A300-1900. Aún así, el avión de 90 millones de dólares ha sido objeto de una orden de incautación por parte del gobierno estadounidense debido a la afiliación de Skok con Putin y la guerra en Ucrania. Aún así, a Andrey y a su equipo de fútbol de niños les va bastante bien en Rusia. Tienen una mansión en Rublevka, múltiples propiedades lujosas en todas las ciudades importantes del país y, por supuesto, una vasta colección de arte. ¿Por qué querrían abandonar este Edén? Después de todo, no son ellos los que luchan en Ucrania. Simplemente se están aprovechando de ello. Hablando de aprovecharse del sufrimiento de los demás, Skok tiene mucho que aprender del verdadero maestro, Andrey Gurev. Número 6. Andrey Gurev y su familia. Andrey Gurev es el siguiente multimillonario de esta lista, estrechamente relacionado con Vladimir Putin. Quizás hayas notado que este es un tema recurrente aquí en Rusia. Si eres un multimillonario que aún vive en el país, tienes relaciones estrechas con el presidente. Me pregunto por qué será. De todos modos, Andrey Gurev ha jugado sus cartas excepcionalmente bien a lo largo de los años y ha amasado una fortuna de 9.300 millones de dólares. El ascenso de Gurev a la riqueza es materia de leyendas o, más precisamente, un drama político muy oportuno. En 2004, cuando el régimen de Putin decidió jugar al monopolio con los activos de Mikhail Khodorkovsky, Gurev se apoderó de la mitad de Fosagro por un precio tan bajo que prácticamente le salió gratis. Jodor Khodorkovsky fue detenido y Gurev intervino con la sutileza de un ladrón, asegurándose de que su futuro financiero estaba asegurado a través de la empresa de fertilizantes. Más tarde la vendió a otro miembro del Kremlin, el camarada Vladimir Litvinenko. Parece que en Rusia el negocio de los fertilizantes no se limita a los cultivos, sino que se trata de cultivar riqueza. ¿Y qué se hace con todo ese dinero? Para la familia Goya, se trata de vivir como la realeza. Tomemos como ejemplo Wittenhurst, la segunda casa más grande de Londres después del Palacio de Buckingham. Los Bogovs adquirieron esta opulenta propiedad a través de una empresa offshore. ¿Por qué no añadir un poco de intriga internacional a su cartera inmobiliaria? La mansión, con sus 65 habitaciones, salón de baile y paredes revestidas de nogal, adornadas con pan de oro, es menos una casa y más un testimonio del arte del exceso ostentoso. No contento con el esplendor terrestre, Guryev también es dueño del Alfanero, un superyate que también funciona como guarida flotante de un villano de Bond. Esta belleza de 82 metros cuenta con una piscina que se transforma en pista de baile porque la practicidad está claramente sobrevalorada cuando eres un multimillonario ruso. Naturalmente, la propiedad del yate está envuelta en maniobras legales y fideicomisos offshore, y la hija de Guryev afirma valientemente que le pertenece. El Tesoro de Estados Unidos puede etiquetar a Guryev como un conocido colaborador cercano de Putin, pero esa es solo una forma pintoresca de decir entusiasta de los yates con conexiones diplomáticas. Y no olvidemos el jet privado Airbus A300-19, una humilde incorporación a la flota de Guryev. ¿Por qué volar en vuelos comerciales cuando se puede surcar los cielos en un jet privado, bebiendo champán y pensando en su próxima adquisición de lujo? Eso sí que se parece más a los oligarcas rusos que conocemos y amamos. Viven a lo grande, hacen alarde de su riqueza y luchan con uñas y dientes para conservar sus posesiones en un occidente decadente que seguramente se derrumbará. Por eso están invirtiendo tanto, precisamente allí, no en Hanoi, por ejemplo. Y cuando hablamos del esplendor oligarca, no podemos dejar de mencionar al chico del cartel de los ultraricos rusos, el único e inigualable Roman Abramovich. Número 5. Roman Abramovich y su familia. Roman Abramovich, el hombre, el mito, el oligarca más famoso del mundo, que resurgió de las cenizas del colapso de la Unión Soviética. Se convirtió en el modelo no oficial de cómo Rusia se hizo rica de la noche a la mañana. Cuenta la leyenda que pasó de ser un humilde comerciante callejero a poseer la mitad de las reservas petroleras de Rusia en menos de lo que se puede decir que se obtienen préstamos por acción. Privatización Con una perspicacia comercial que incluía la fabricación de muñecas y, naturalmente, conglomerados petroleros, Roman demostró al mundo que hasta un mecánico del ejército podía triunfar siempre que tuviera una habilidad extraordinaria para navegar en las turbias aguas de la política rusa. Abramovich no solo se hizo rico, sino que se volvió asqueroso, apestoso y rico. Pero, ¿qué gracia tiene todo ese dinero si no se puede hacer alarde de él como un pavo real en una juerga de apareamiento? Entra en escena el eclipse, un yate tan opulento que hace que el Titanic parezca un bote de remos con su propio sistema de defensa, antimisiles. Porque, por supuesto, con dos helipuertos y una sala de discoteca, el eclipse no es simplemente un yate, sino más bien un Las Vegas flotante, sin los imitadores de Elvis, por supuesto. Uno se pregunta si también cuenta con una señal de murciélago, por si acaso pierde uno de sus otros yates. Pero, ¿por qué limitarse a los yates cuando se puede tener aviones privados? El Boeing 767 de Abramovich, apodado cariñosamente El Bandido, debido a su llamativo exterior, no es solo un avión. Es un hotel de cinco estrellas volador. Número 4. Suleyman Kerimov y su familia. Suleyman Kerimov es un hombre que se ha convertido en sinónimo del oligarca petrolero ruso por excelencia. Si las historias de personas que pasan de la pobreza a la riqueza fueran un deporte olímpico, Kerimov tendría medallas de oro en abundancia. A partir de los años 90, Suleyman no se limitó a introducirse en la industria petrolera, sino que se lanzó a por todas, hasta llegar a hacerse con el control de Nafta Moskva y convertirse en un actor importante de Gazprom y Uralcali. En 2008 había acumulado una suma asombrosa de 21 millones de dólares, testimonio de su perspicacia empresarial y quizás de su impresionante red de préstamos bancarios estatales. En 2022, su patrimonio neto se había establecido en unos modestos 11 millones de dólares, justo lo suficiente para seguir adelante. Las conexiones de Kerimov son legendarias. Tiene vínculos con Vladimir Putin y el líder checheno Ramzan Kadarov, lo que lo convierte en un verdadero miembro de la élite del poder de Rusia. Es un poco como ser parte de un club exclusivo, excepto que este club probablemente podría anexionarse un país pequeño en un fin de semana largo. La carrera política de Kerimov es igualmente notable, representando a Dagestán en el Consejo Federal desde 2008. ¿Por qué no mezclar la política con los miles de millones? Por supuesto, ninguna historia de un oligarca está completa, sin unas cuantas polémicas picantes. Hubo una ocasión en que compró acciones de Nafta Moskva y terminó en una pelea legal con Andrey Andreev, que terminó bien en los tribunales con un acuerdo amistoso. Amistoso, probablemente de la misma manera que lo es una disculpa forzada. Luego vino el drama de 2010 relacionado con el proyecto del Hotel Moskva, las acusaciones de haberle quitado a Egyasarian su participación con la mano dura y una buena congelación de activos a la antigua usanza. Si a eso le agregamos una pizca de cargos de evasión fiscal francesa, tenemos un cóctel escandaloso. Pero no nos detengamos demasiado en el drama judicial. El estilo de vida de Kerimov parece el de la lista de deseos de un multimillonario. Era dueño del superyate ICE, un palacio flotante de 90 metros de largo, con piscina, jacuzzi y helicóptero, perfecto para escaparse rápidamente de la realidad. Después de vender ICE, se pasó a la armadilla, un yate tan lujoso que su mantenimiento cuesta 7 millones de dólares al año. El mantenimiento incluye 360 dólares mensuales para la tripulación y 75 dólares para el combustible, lo que deja claro que este buque es menos un barco y más un pozo de dinero en alta mar. No contento con dominar los mares, Kerimov también se lanzó a los cielos con una flota de aviones privados, que incluye un jet de negocios, Boeing 737, un Gulfstream 5, un Gulfstream 550, un Lear 60 XR, e incluso un modesto helicóptero. Es como una colección personal de Air Force One, que le asegura poder huir de escándalo en escándalo con estilo. Pero ya basta de hablar de estos pobres aspirantes, es hora de centrarnos en lo verdadero, en aquellos que realmente ganaron mucho dinero. Es hora de hablar de las tres grandes M's Melnichenko, Mordashov y Mikkelsen. Andrei Melnichenko y su familia Andrei Melnichenko, un multimillonario ruso residente en los Emiratos, tiene un don para convertir las materias primas en oro, literalmente. Desde el comercio de divisas como estudiante de física en la Universidad Estatal de Moscú hasta la fundación de Eurochem y Suek, ha acumulado una fortuna de 18,5 mil millones de dólares. Esta vasta fortuna le permite llevar una vida que está lejos de ser modesta. Por el contrario, su estilo de vida puede hacer que hasta los dioses olímpicos se pongan verdes de envidia. El meteórico ascenso de Melnichenko en el mercado de materias primas, acaparando minas de carbón y plantas de fertilizantes en dificultades, es un ejemplo clásico de cómo hacer limonada cuando la vida te da limones de la era soviética. Su éxito no solo se refleja en su riqueza, sino también en su capacidad para transformar empresas en dificultades en gigantes industriales, consolidando su posición como uno de los empresarios más influyentes y exitosos de Rusia. Además de su éxito empresarial, Melnichenko es conocido por sus extravagancias, incluyendo yates de lujo y propiedades impresionantes, lo que subraya aún más su estatus de élite en el mundo de los negocios globales. Por supuesto, ayuda a ser amigo personal del presidente, pero, aún así, Melnichenko es uno de esos multimillonarios que iban a triunfar, incluso sin la ayuda de Putin. De todos modos, cuando la vida te da a Putin, lo conviertes en un estilo de vida opulento que hace que las Kardashian parezcan ratas callejeras. Por supuesto, sus posesiones más preciadas, un yate a motor de 300 millones de dólares y un yate de vela de 600 millones de dólares, son símbolos de opulencia que hasta el señor Burns envidiaría. Este último, por desgracia, tuvo un problema en Italia, donde las autoridades lo confiscaron para gran diversión de los tabloides y consternación de los entusiastas de los yates de todo el mundo. A pesar de los trastornos, la guerra en Ucrania trajo consigo un resquicio de esperanza. El aumento de los precios de los fertilizantes duplicó la ya abultada cuenta bancaria de Andrés hasta los 25 millones de dólares. Desafortunadamente para Andrés y su familia, las sanciones contra él redujeron rápidamente las enormes ganancias a unos respetables 18.500 millones de dólares, suficiente para garantizar a la familia Melnochenko un estilo de vida lujoso que solo unos pocos pueden disfrutar. Una de estas pocas es la familia Mordashov. No es ninguna sorpresa, ya que Mordashov verdaderamente encarna el estilo de vida lujoso y desmesurado del oligarca ruso. Número 2. Alexei Mordashov y su familia. Conocen a Alexei Mordashov, el magnate ruso del acero que convirtió montones de acero en un imperio flotante que fabrica incluso Atlantis Celus. Nacido en la ciudad siderúrgica de Keropovak, el ascenso de Mordashov desde la ingeniería de la era soviética hasta una fortuna de 25.500 millones de dólares es más épico que una saga de superhéroes de Marvel. Sin el espándex. Al menos eso creo. Pero no nos pongamos demasiado sentimentales con las vigas de acero todavía. El ascenso de Mordashov a la condición de oligarca no se debió únicamente a la metalurgia. Se trató de un baile oportuno en los círculos de élite de Rusia. Sus estrechos vínculos con Vladimir Putin, el eterno timonel de Rusia, a menudo han suscitado sospechas y despertado interés. Algunos dicen que se trata simplemente de una buena perspicacia para los negocios. Otros podrían sospechar que hay alguna intriga en el Kremlin. Sea como fuere, está claro que las conexiones de Mordashov le han ayudado a navegar por las turbulentas aguas de la oligarquía. Y no solo de la oligarquía. Como cualquier multimillonario ruso que se precie, Mordashov posee un yate impresionante. Es la joya de la corona de su colección de juguetes de lujo. Y es, sin duda, una pista no tan sutil de cómo pasa toda su vida. Mordashov es el propietario del superyate Nord, valorado en 500 millones de dólares. Esta bestia, creada por los maestros de Lursen, no es solo un barco. Es un testimonio flotante de una impresionante extensión de 465 pies, más grande que la vida, como la cuenta bancaria de su propietario, diseñado para impresionar. Con su elegante exterior y su lujoso interior, el Nord es más que un yate. Es una declaración de intenciones. Pero espere, las aventuras acuáticas de Mordashov no se limitan solo al Nord. También está al mando de la Dama, otra obra maestra de la ingeniería marítima, y un submarino personal para cuando el mar llame bajo las olas. Y no olvidemos los jets, Bombardier Global Express, y los helicópteros Augusta Westland. ¿Por qué? ¿Por qué conformarse con un solo modo de viajar de lujo cuando se pueden tener todos ellos en tierra, o donde quiera que los oligarcas llamen hogar en estos días? El estilo de vida de Mordashov es una mezcla de extravagancia y exclusividad, con propiedades que hacen que Versalles parezca una primera casa y una inclinación por las cosas más refinadas. Encarna con estilo el estereotipo del oligarca ruso, desde las fastuosas fiestas a las que asiste la élite hasta las reuniones estratégicas de negocios que podrían transformar las industrias. Mordashov se mueve por la vida con la confianza de alguien que sabe que el mundo está a sus pies, servido en bandeja de platino. Aún así, incluso Mordashov, con su opulento estilo de vida y su actitud imponente, no puede eclipsar a la familia más rica de Rusia. Número 1. Leonid Michelson y su familia. En el reino de las riquezas rusas, allí donde el aire está perfumado con el aroma del borscht y el caviar, reside la ilustre familia Michelson, más exclusiva que un baile del Kremlin y más rica que los sueños oligarcas más alocados. Conozca a Leonid Viktorovich Michelson, el maestro detrás de Novatek, el gigante del gas ruso y su patio de recreo personal de prosperidad. ¿Cómo ascendió el joven Michelson al trono dorado de la oligarquía? Se preguntarán. Bueno, después de que la Unión Soviética hiciera su última reverencia, se hizo con una parte de una empresa de oleoductos, agitó una varita mágica o dos y voilà, nació Novatek. Por supuesto, tener al amigo de Putin, Gennady Timchenko, en su Rolodex no le vino mal, porque cuando vales 27,4 dólares, es hora de que te pongas a trabajar. Mil millones, todos son amigos, ¿no? Pero no nos detengamos en los detalles mundanos de la construcción de imperios. Hablemos de juguetes. Los Michelson tienen más yates que Putin tiene chándales. ¿La joya de la corona? El Pacific X. Sí, la X le da un aire más exclusivo, un palacio flotante de 150 millones de dólares que hace que otros yates parezcan canoas. Diseñado por Lurson, este pequeño barco puede albergar dos helicópteros porque, bueno, aparcar es una pesadilla en San Tropez. Y los jets. Ah, los jets. Cuando Michelson no está viajando por el mundo en su Gulfstream G-650, los baraja como si fueran una baraja de cartas de un oligarca. Desde los acogedores paraísos fiscales de las Islas Caimán hasta el soleado San Marino. Porque, ¿quién necesita transparencia? Sus aviones han viajado tanto como tu tía después de descubrir Instagram. Pero no todo es presumir en el mar y en el cielo. Michelson tiene debilidad por el arte. No se trata de cualquier arte, sino de arte contemporáneo ruso. Su fundación, VAK, que lleva el nombre de su hija porque a los multimillonarios les encanta el toque personal, esparce cultura como si fuera caviar en un banquete de Estado. Desde el nuevo Museo de Nueva York hasta la Tate de Londres, Michelson se asegura de que el mundo sepa que el arte ruso no se limita a las matrioscas y los sombreros de piel. De hecho, el estilo de vida de Michelson es un epítome del lujo, pero ni él ni su familia pueden acercarse a la opulencia absoluta en la que vive Vladimir Putin hoy en día. Puede que no sea oficialmente el hombre más rico de Rusia, pero vamos, todos sabemos que el presidente ruso tiene más que suficiente. En realidad, veamos cómo lo gasta todo. Quiero decir, ni siquiera uno de estos tipos tiene un megapalacio de mil millones de dólares en el Mar Negro. ¿O sí? Gracias por ver este video. Hasta la próxima.